¿Por qué tomar la decisión, por qué irte por una candidatura independiente y no tratar de buscar el apoyo o el arropo, digamos, de una institución política? ¿Por qué esta situación? Sí, precisamente por ese abismo que hay entre los partidos políticos y la ciudadanía misma. Nosotros, a lo largo de la historia de la alcaldía del país, hemos visto como los partidos políticos responden primero a sus intereses, primero a ellos como individuos, después a sus intereses como partidos políticos, y en tercer lugar, si algo sobra y algo queda, pues entonces sí para la ciudadanía. Entonces, no nos sentíamos identificados con alguno que representara esto de las alianzas y cómo los chapulineos entre distintos actores se fue dando. Es algo que, de alguna manera, estamos muy en contra, por decirlo eufemísticamente. Y bueno, como te decía, afortunadamente en Miguel Hidalgo hay ciudadanos muy comprometidos que ya intentaron izquierda, derecha, centro, un partido, un color, otro color en Miguel Hidalgo, y no vemos muy claro precisamente que la alcaldía sobresalte todo el potencial que tiene. Como ustedes bien decían al inicio de la transmisión, Miguel Hidalgo es el corazón de la capital, tiene el potencial económico, humano, diplomático, inclusive, para ser referente a nivel no solo nacional, a nivel latinoamérica, a nivel internacional, diría yo. Pero no lo vemos así, no es así, desafortunadamente. Entonces, eso es lo que queremos traer precisamente a la alcaldía. Queremos traer ideas frescas, perfiles frescos, ideas innovadoras, ideas del siglo XXI, en ese sentido, y creemos que una candidatura independiente que no responda a los intereses partidistas es la mejor manera para llevarlo a cabo. Gracias. 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 Gracias.